Música 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 Hace cerca seis años atrás, los conchucos querían la realización de este asfaltado y por fin ya empezó. Estoy recibiendo una región en crisis, totalmente empobrecida, totalmente endeudada. Pero saben ustedes, de que la única forma que salgamos adelante es de esta manera, estando unidos, estando juntos, estando hermanados, estando fraternizados, entre los hermanos consejeros, entre los hermanos alcaldes, entre los hermanos que son autoridades, entre los hermanos que son dirigentes. El pueblo, ama de casa, padres, familia, estudiantes, universitarios, jóvenes, niños, en fin, todos. Vamos a salir de esta crisis así, estando juntos. Un fuerte aplauso. Gracias a Dios, lo que después de cinco o seis años atrás, todos los hermanos del callejón de los conchucos anhelaban. Que en este caso es el asfaltado desde el túnel de Cahuix, o sea cerca a Cátac, hasta Subcha, San Marcos. Es un proyecto que por fin ahora sí ya se materializa por un monto aproximadamente de 86 millones. Que va a estar a cargo de la empresa Antamina por obras de impuesto. También tener que anunciar que de San Marcos ya hasta Pomabamba también ya está presupuestado. Que el presupuesto, que son más de 500 millones, ya está totalmente aprobado por el bien de todo el asfaltado del callejón de los conchucos. Hacerle llegar este agradecimiento de todo callejón de conchucos a nombre de la Asociación de Municipalidad de los Centros Poblados de la provincia de Huari, al cual representamos. No hemos visto, pero sí de la mano de nuestro señor gobernador, hemos tenido que agilizar muchas veces, históricamente, para quien pido un voto de aplauso en estos momentos. Creo que la historia hablará por sí solo.